Estamos haciendo un simulacro antes de zarpar, para que todos sepamos ponernos al menos el salvavidas. Esperemos que no sea necesario utilizar nada de esto. Eso que sonó es el sonido de alarma, son siete cortos y uno largo. Ese ruido no lo queremos volver a escuchar en todo el viaje, solo en el simulacro. Hicimos el simulacro aquí en el barco antes de zarpar, con los chalecos y bebidas. Esos son nuestros botes. Seguro si hay suficientes para todos, pero por si le caso, cualquier cosa, Maui, vamos a salir corriendo. Y nos fuimos el primero que veamos vacío. Y pues les dijeron las instrucciones en italiano, francés, chino, inglés. Les dijeron las instrucciones en español. O sea que los que nos vamos a quedar sin... No se van a quedar. ¡Consultéis! Chao, son las 5 con 9 minutos y estamos ya zarpando. Ya se está alejando el barco de la orilla. Justo terminamos el simulacro, dijo el capitán, ¿cómo pasamos el simulacro? Dijo ya, ya podemos hacer un poquito. Y pues ya, estamos listos para empezar el viaje a bordo de este barcote. No hay nadie para decirnos adiós, pero grande. ¡Adiós! ¡Adiós, Shanghai! Empieza de Shanghai. ¡Adiós, Shanghai! Mira la Maris, trae su chamarra salvavidas. ¿A quién van a encontrar? ¿Primero? A tu chamarra. ¡Ay, pusieron la de... ¡Oh, yo, yo, yo! Pues ahí la lleva, ya casi nos vamos. ¡Adiós, Shanghai! Ya todos se metieron. Y nada más quedó la Maris y el Mauro. Ahí al fondo se ve la poli. La poli del mar. Estaban a poner este, ay, yo pienso positivo porque es tu amigo porque es tu amigo porque es tu amigo. Sí, sí, sí te ponen musiquita para... Para vietar. ¡Ay, para que te gustas a pedirle! ¡Ay, adiós, Shanghai! ¿Cómo te gustó? ¿Soy ya para los chinos? Mmm, hasta ahorita no. ¡Ja, ja, ja! Hola, tengo que tratarme con 37 minutos y ya está apareciendo aquí en Shanghai. Estamos en la popa. En la popa. La prova está arriba. Venga, seguimos para arriba. Creo que era en serio que Maris se va a dejar el chaleco todo el viaje. Síguense riendo cuando yo me salve. Pues no se ve la ciudad de Shanghai. Por allá debe de estar. Ya llegamos hasta la parte de enfrente, la proa del barco. Bueno, este fue nuestro video de despedida. A ver, vamos a ver los barcotes de acá. Bueno, ya no se ven, está muy oscuro. Ok. Adiós. Hola, ya estamos aquí. 6.45 de la mañana. Venimos a... Y si creía. Quienes a caminar. Y ya nos encontramos con un restaurante. Que tiene un buffet, ¿no? En el buffet. Por todos los cyberquiles. Que tiene un buffet. Serская y no... Este es un buffet. Vamos a ver. Y ya se llevo. Y ya se Saying... Bueno, soy yo, borderline.